Hay una canción que usted debe conocer Riqui, riqui, canallín Riqui, riqui, canallín Riqui, riqui, canallín Abrazos, no balas Tema cañante Abrazos, no balas Tema cañante Abrazos, no balas Tema cañante Lostrillas Póngase las pilas Mentiroso Póngase las pilas Mentiroso Póngase las pilas Mentiroso Póngase las pilas Mentiroso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!